Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de vuelta en cámara, si, tranquilos chicos No voy a subir todo video de cámara, quizás mañana no se, voy a subir un video de juegos, ok Tranquilos Bueno, hoy les presento mis accidentes más dolorosos ¡Comencemos! Esto pasó, me acuerdo, en diciembre de 2019, más o menos Y cuando yo estaba con mi monopatín, no se si lo mostré en algún video Pero estaba allí jugando con mi monopatín, haciéndolo súper, pero lo máximo rápido que podía Porque me gustaba sentir ahí en ese momento Y bueno, lo que pasó fue que me tropecé y me raspé un poquito, pero no fue tan doloroso Porque se lo metí en el primer lugar Segundo lugar, esto pasó, me acuerdo, en febrero de 2020 Fue cuando yo estaba en la casa de la abuela Estaba jugando con el perro Enzo, no se si lo conocen, pero bueno Estábamos jugando, sin querer, él me tiró Más o menos aquí, en esta rodilla Me raspé un montón hasta que me salió un poquito de sangre Pero, por suerte, me di una curita y ya está Fue muy doloroso, la verdad, y me tardé como dos semanas sin curar Pero bueno Tercero, que creo que es el más doloroso con esta parte Fue el de, también hay una segunda parte Fue el de, yo estaba acá, jugando con mi cosa Con Lucas Y en sin querer, sin querer Me metí al día más o menos en este ojo Fue muy doloroso, la verdad que fue bastante peligroso Porque me podría haber un diólogo Pero fue sin querer, o sea, sin querer Pero bueno, después de eso No lloré ni nada, pero me dolí un montón Eso fue uno de los más peligrosos Y bueno, espero que a ustedes les gustó esta parte Y chau, chau